importante, pero no está en las posibilidades, pero nuestra muestra de cariño, respeto, nuestra admiración por todo lo que ustedes han hecho durante estos 12 meses del año, así que Dios les bendiga, si no se han dicho, si en caso la comunidad no se les va a agradecer, pero sepamos que hay un Dios grande que ve todas las cosas que realizamos, y espero que Dios los bendiga, y en esta oración, aparte del esfuerzo que queremos compartir con ustedes, que ya entre unos minutos, para que se vayan volando, ahí les vamos a sentir este delicioso esfuerzo para que se chupen ustedes los dedos también, también me permito decirles que como una muestra de agradecimiento es que a los alcaldes auxiliares les vamos a entregar una pequeña canasta navideña, también a los presidentes de Cocones, para que no se me pongan tristes, también a los representantes de las diferentes instituciones, también les tenemos un regalito para ustedes, lo que sí quiero decirles es que como están bien contados, quiero pedirles a las comunidades, si viene el presidente Cocone y viene el alcaldes auxiliares, se van a llevar dos para esa comunidad, pero de repente que venga el distinto o alumno mayor y que quiera decir, bueno, el mayor también tenga derecho, de repente le están dando la oportunidad a algunos de los que estamos acá, lo explico, y también los representantes de las instituciones, para que no tengamos posteriormente alguna muestra de tristeza, me juro ustedes, porque todo está contado, así que me hacen pasar las canastas navideñas y empecemos con los alcaldes auxiliares y será un gusto para mí poder entregarles una pequeña canasta navideña, luego ustedes retornan a su lugar, se van contando para que venga el almuerzo, los generalmente tienen los presidentes de Cocone y luego las instituciones, que nos pasen acá en las canastas navideñas, cosas así, que escuchan allá, bueno, ya tienen, que nos pongan acá la música navideña, ¿verdad? Gracias. 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 Entonces aquí se ha listado, se va a llamar a la gente para recibirle la canasta navideña, entonces aquí vamos, los presentantes por favor, Aldera Pachichirini, Samuel Chiquitachico, por favor, trae las cantantes. Gracias.